Aunque generalmente pensamos que la diabetes puede presentarse por herencia o por algunos hábitos alimenticios, lo cierto es que también el embarazo puede provocar esta enfermedad. Durante la gestación se producen niveles altos de hormonas que elevan los niveles de azúcar en la sangre y que pueden afectar el crecimiento y el bienestar tanto del bebé como de la mamá. Para hablarnos de este tema de la diabetes gestacional, está con nosotros hoy la endocrinóloga Victoria Mora. Hola, muy emocionada con este tema. ¿Verdad? Sí, sí, está bonito. Es bonito, es bonito. Es complejo, sí, sí, entonces vamos a tratar de dar ahí el mensaje. Bueno, les recuerdo que sus preguntas para la doctora a través del WhatsApp, perdón, del Facebook, si la quieren hacer por escrito, y del WhatsApp 687777 si quieren mandarnos un videíto. Definamos, doctora, primero, ¿qué es la diabetes gestacional? Ok, diabetes sabemos que significa azúcar alto en la sangre, ¿verdad? Y gestacional viene de la palabra gestación que significa embarazo. Entonces, la diabetes tipo 1 y tipo 2, por ejemplo, puede coexistir en el embarazo cuando se diagnostica antes del embarazo. Pero existen mujeres que no saben, que tienen cierta predisposición a desarrollar azúcar alto durante el embarazo, específicamente durante la segunda mitad del embarazo, que es cuando la placenta y el bebé están más grandes, se pueden traducir en un aumento del riesgo de azúcar alto en la sangre, porque al fin y al cabo el embarazo es como un tipo de prueba de esfuerzo para la salud de la mujer. Hay aumento en las hormonas, como usted nos decía en la introducción, que hacen que aumente la resistencia a la insulina. Entonces, si el páncreas de la mujer y la insulina no dan la talla, ya empezamos a ver elevación de los niveles de azúcar en sangre durante el embarazo. Pero entonces, diabetes gestacional es el término que le damos a la diabetes que se diagnostica en la segunda mitad del embarazo. Probablemente la primera mitad, si diagnosticamos azúcar alto, se deba a tipo 1, tipo 2 o alguna otra variante. Ok. Doctora, ¿por qué el embarazo afecta los niveles de azúcar de la mujer? Sí, ese es un tema súper complejo, ¿verdad? Como les decía, durante el embarazo crece tanto el bebé como la placenta. La placenta es este órgano súper especializado que se desarrolla adentro del útero de la mujer y que es como la barrera de comunicación entre el cuerpo de la mamá y el bebé. Entonces, conforme va aumentando el tamaño y el peso de la placenta para poder nutrir al bebé y llevarle todos los nutrientes que la mamá está tratando de pasarle al bebé, también aumenta la producción de ciertas hormonas, como por ejemplo hormona de crecimiento. Hay una muy específica que es la que más sube el azúcar que se llama lactógeno placentario humano porque sale de la placenta. La hormona de la leche, la hormona de la lactancia prolactina, que sé que le han tocado ese tema anteriormente, también aumenta, ¿verdad?, producto del embarazo. Y estas hormonas en general se traducen en un estado de estrés, ¿verdad?, como un tipo de prueba de esfuerzo para el cuerpo de la mamá. Y en mujeres que tienen cierta predisposición a prediabetes, a diabetes, o por ejemplo aquellas que tienen síndrome avario poliquístico, tal vez ese páncreas no dé la talla porque cuando aumenta la resistencia a la insulina, aumentan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, lo normal es que nosotros tengamos el azúcar, ¿verdad?, en rangos seguros para nuestra salud y para la salud del bebé. Pero cuando se da la diabetes estacional, el cuerpo de la mujer no es capaz de ganarle a esa resistencia a la insulina y lo que predomina entonces va a ser el aumento de azúcar en sangre, ¿verdad? Doctora, ¿y qué hace que esto se desarrolle en algunas mujeres y en otras no? Predisposición, ¿verdad? Entonces tenemos predisposición familiar, si tenemos sobre todo familiares de primer grado directos, ¿verdad?, con diabetes. O sea, si la mujer está embarazada y alguno de los abuelitos de parte de mamá, ¿verdad?, tienen diabetes, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes durante el embarazo en la segunda mitad, que es cuando más actúa la placenta, ¿verdad? Mujeres que, por ejemplo, han tenido ya diabetes estacional en embarazos anteriores, eso es sumamente importante. Mujeres que han tenido el diagnóstico del síndrome avario poliquístico, que es tan frecuente, ¿verdad?, hoy en día. Mujeres que tienen un índice de masa corporal o un poquito de sobrepeso, ¿verdad?, también tienen un aumento en el riesgo. Y lo otro que hemos visto es que cada vez es más frecuente diagnosticar diabetes en la segunda mitad del embarazo o diabetes estacional porque cada vez las mujeres posponemos más el embarazo. Entonces, a mayor edad, después de los 30, 35 años, cuando la mujer queda embarazada, tiene mayor riesgo de tener diabetes estacional. Entonces, hay ciertas mamás que dicen, que raro, pero yo tuve un embarazo completamente sano cuando tenía 25 y ahora que tengo 35 desarrollé diabetes estacional. En parte es por edad, ¿verdad?, por envejecimiento. 20 años más. Exactamente, entonces hay mayor carga, exacto. Doctora, ¿y generalmente aparece en la segunda mitad del embarazo cuando se presenta? Sí, porque la placenta es más grande en la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad del embarazo, generalmente, esa prueba de esfuerzo se supera, ¿verdad?, normalmente en las mujeres sanas. Y en aquellas que tienen cierta predisposición a resistencia a la insulina, si usted le mete la prueba de esfuerzo con la placenta ya más grande, más pesada y el bebé más grandecito, ¿verdad?, que también produce ciertas hormonas, ¿verdad?, que al final se cruzan al cuerpo de la mamá, entonces ahí es donde aparece. Por eso es que hablamos que a partir de la semana 24 es que hacemos el diagnóstico de diabetes estacional. Si hay azúcar alto antes de esa semana, ojo ahí, porque más bien puede ser que la mujer tuviera prediabetes o diabetes antes de concebir ese embarazo y no se había dado cuenta. Eso le iba a preguntar, que qué pasaba si la mujer ya era previamente diabética antes de entrar en gestación. Sí, puede pasar, ¿verdad?, porque existe diabetes tipo 1 en mujeres muy jóvenes y también existe diabetes tipo 2 igual por factores familiares y por aumento en el peso y ciertos estilos de vida, ¿verdad?, que predisponen a tener diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina. Y si esta mujer decide o queda embarazada, entonces tenemos que pasar a ser mucho más estrictos en ese embarazo, porque tenemos aumento en el riesgo de ese embarazo tanto para bebé como para mamá, ¿verdad?, y durante el acto del parto, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser un poco más estrictos y aconsejamos que la mujer que sabe que tiene problemas de prediabetes o diabetes consulte antes de pedir bebé para intentar tenerla lo más afinada posible. Ok. ¿Qué cuidados hay que tener, digamos, en estos casos? ¿Alimentación? ¿Qué otro tipo de cosas? ¿Deben consumir algún medicamento? Ajá. ¿En diabetes estacional? Sí. Entonces, la mayor medida y dichosamente la mayor cantidad de mujeres responden genial a la modificación de la dieta. Entonces, dieta, básicamente lo que siempre decimos para la gente con diabetes, aumentar vegetales, ¿verdad?, verduras, fibra, alimentos no procesados, bajar los alimentos procesados y los azúcares, ¿verdad?, las harinas refinadas, tratar de evitarlas. Entonces, favorecer más el consumo de harina integral, proteínas bajas en grasa, básicamente lo que siempre hablamos de cuidados de diabetes es a nivel de dieta. Si la mujer hacía ejercicio antes del embarazo, pues motivarlas a que continúen haciendo ejercicio, posiblemente sus ginecólogos, ¿verdad?, y sus médicos de cabecera les van a decir, bajen el impacto, ¿verdad?, pero pueden continuar haciendo ejercicio. No es tan buena idea pedirle a una mujer que en la segunda mitad del embarazo y se le diagnostica diabetes estacional, empiece ahora entonces a correr, ¿verdad?, o empiece a brincar suiza. No es el momento de iniciar una actividad física. Tal vez pueden aumentar un poco la cantidad de pasos que dan en el día, ¿verdad?, para disminuir un poco la resistencia a la insulina, pero no es el momento para iniciar un ejercicio muy intenso. Y en ocasiones sí necesitamos medicamentos, dichosamente la mayoría responden perfecto, ¿verdad?, o muy bien a la parte de dietética. Aconsejamos consultar con nutrición, ¿verdad?, pero si necesitamos un poquito de ayuda, podemos usar mesformina, que es perfectamente seguro durante el embarazo. O sea, si tomaban mesformina desde antes por su ovario puliquístico o por su diabetes tipo 2, perfecto, pueden seguirlo tomando durante el embarazo, o si no, lo iniciamos cuando empieza la diabetes estacional. Y en aquellos casos un poco más extremos que no logramos controlar el azúcar de forma muy adecuada, a veces tenemos que usar ciertos tipos de insulina que igual son seguras durante el embarazo. Porque si no podemos ver ciertas consecuencias negativas para mamá y bebé, como por ejemplo que el bebé se haga muy grande, ¿verdad?, y que no sea seguro que nazca por canal vaginal. Y si nace por canal vaginal, son esos bebés típicamente de más de 4 kilos, puede lastimar muchísimo a la mamá, y además podemos tener complicaciones para el bebé. Un nacimiento traumático. Ok, si le parece, separemos en dos grupos lo que le voy a plantear ahora, porque quiero hablar de los riesgos. Sí me gustaría dividirlo en los riesgos para el niño y los riesgos para la mamá. Comencemos hablando de los riesgos que pueden existir para el niño. Ok. Con la diabetes gestacional. Entonces, el recién nacido que tiene una mamá que no estaba tan bien controlada de su azúcar, el niño también produce un exceso de insulina adentro de la pancita de la mamá. Entonces, el bebé nace y ya sale de ese ambiente tan alto en azúcar, ¿verdad?, a un ambiente normal. Y no le da tiempo de ajustar su producción propia de insulina al bebé. Entonces, en bebés recién nacidos durante las primeras horas de madres con diabetes, sea la diabetes que sea, generalmente el neonatólogo y el pediatra están muy atentos porque ese niño tiene un aumento en el riesgo de bajonazos de azúcar, el bebé. ¿Verdad? Ese es uno de los principales riesgos. El otro, y yo creo que es probablemente el más frecuente, es que el niño llegue a pesar más de 4 kilos. Un bebé de 4 kilos es muy difícil dar a luz a un bebé tan grande. Entonces, generalmente también terminan en cesáreas, ¿verdad? Entonces, en general, esos son los impactos para el bebé. Eso es tener un canal de parto muy estrecho. Puede ser que les lastime los hombros y se da una complicación que se llama distocia de hombros en la que hay una parálisis por lesión en uno de los nervios que salen cerca de la columna cervical. Entonces, el niño puede tener una lesión neurológica en sus brazos de forma permanente o transitoria, pero en algunas ocasiones puede ser permanente. Y eso es producto de un canal de parto que es muy pequeño para ese niño, ¿verdad? Porque creció más de la cuenta por ese exceso de insulina que él mismo produjo en respuesta al exceso de azúcar que andaba dando vueltas en la mamá. ¿Existe el riesgo de que el niño sea diabético? Sí. Entonces, esas son las consecuencias para el niño a corto plazo, ¿verdad? Y existen, eso es una excelente pregunta, existen consecuencias a largo plazo para ese ser humano que va a crecer, ¿verdad? En el adulto, sí existe un aumento de riesgo de obesidad y de padecer diabetes tipo 2 en los niños de mujeres embarazadas que tuvieron diabetes gestacional o diabetes tipo 2. No tanto en tipo 1, porque tipo 1 hemos visto que es más una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Pero tipo 2 y diabetes gestacional que el defecto principal es resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina igual se hereda. Entonces, sí tiene una carga muy fuerte genética, ¿verdad? Ese niño, por haber crecido en un ambiente de diabetes gestacional, en un útero, ¿verdad? En el cuerpo de la mamá con diabetes gestacional, a futuro, después de los 25, 30 años, sí tiene un aumento de riesgo de obesidad y de diabetes tipo 2. Hablemos ahora de los riesgos para la mamá. Entonces, bueno, para la mamá con diabetes gestacional hay un aumento en el riesgo también de desarrollar otras complicaciones durante el embarazo como preeclampsia, que estoy segura que lo han escuchado, pero ese término es básicamente una hipertensión también inducida en parte por un proceso anormal de la placenta, por el montón de factores y químicos que se liberan, ¿verdad? Entonces, aumenta la presión de una forma anormal en la mamá, que si uno no logra controlar ese proceso, puede ser que termine inclusive en convulsiones. Entonces, es una complicación gravísima para el embarazo y para la mamá. Eso, además de un aumento en el riesgo de tener un procedimiento como una cesárea, podemos tener un aumento en el riesgo de que el bebé tenga que nacer antes por ciertas emergencias, porque ya el bebé está muy grande y sobre todo eso es cuando no cuidamos bien esa diabetes gestacional, cuando no se logra bien el control del azúcar. Eso es como a corto plazo. Bueno, y obviamente si la mamá tiene el bebé vía vaginal y es un bebé muy grande, desgarros, los piquetes y una recuperación un poco más lenta. Eso es a corto plazo. E igual a largo plazo hablamos de cuestiones similares. Entonces, hay un aumento en el riesgo cardiovascular de la mamá a largo plazo. Es una mujer que tiene ya resistencia a la insulina de por sí y un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 de forma permanente. Eso depende más que todo de cómo le fue a la mujer con el peso durante el embarazo y durante su periodo de recuperación en la lactancia. Si no logró volver a un peso saludable, aumenta el riesgo de tener diabetes gestacional en los siguientes embarazos y de tener diabetes tipo 2 a futuro. Entonces, en 10 años puede ser que una mujer con diabetes gestacional tenga parecido a un 70% de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. O sea, que es casi seguro. Si no hacemos algo al respecto a futuro, si esa mujer ya tuvo diabetes durante la segunda mitad del embarazo, prácticamente, si no hace nada al respecto, puede desarrollar diabetes tipo 2 casi con seguridad. Porque tiene una predisposición fuertísima. Claro. Muy grande. Grandísimo. 70% suerte. Hay que hacer algo, o sea, definitivamente. Lo que pasa es que yo creo que a veces no hacemos conciencia, ¿verdad? O la mujer y la mamá, pues simplemente se preocupan muchísimo por la salud del bebé y el embarazo y cuando entran ya, ¿verdad? En el ciclo del corre-corre de bebé, lactancia y todo eso, yo creo que las mamás se dejan su propia salud para después, ¿verdad? Es cierto. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes gestacional? Entonces, a partir de la semana 24, cuando diagnosticamos el embarazo, el puro principio, como somos una población con una prevalencia, con una frecuencia de diabetes tipo 2 tan alta, siempre al principio del embarazo vamos a evaluar cómo está el azúcar de la mujer. Entonces, si el azúcar de la mujer empezando el embarazo está alto, no estamos hablando de diabetes gestacional, estamos hablando de los otros tipos. Entonces, ahí hay que empezar a intervenir de una vez, pero diabetes gestacional se diagnostica a partir de la semana 24, que es cuando la placenta está trabajando full, ¿verdad? Está dándolo más y mejor. Entonces, a partir de la semana 24 a la 28, o inclusive después, si no le da tiempo a la mujer de hacerse el examen, generalmente lo que hacemos es una carga de glucosa, que ahí teníamos unas fichas que habíamos enviado para poder visualizarlo un poco mejor, porque son un montón de números, ¿verdad? Vamos a colocarles unas imágenes que la doctora había pedido, Jorgito, si las tenés por ahí. Pero bueno, en resumen, hay un primer paso que se llama tamizaje, en el que se da una carga de glucosa tomada con un sirope, que muchas veces las mujeres no les gusta mucho hacer ese test porque dicen que es muy dulce, muy pesado. Si ese sale normal, que lo normal es que una hora después esté por debajo de 130 o 140 según el médico, pero yo prefiero 130 porque prefiero ser más estricta. Si sale por debajo de 130, tranquila, que no tiene diabetes estacional, se le da de alta, la mujer se va para su casa. Entonces, ahí pueden ver, con un tamizaje de 50 gramos de glucosa, si está por encima de 130, entonces pasamos al paso 2, que es una confirmación. El primer paso se llama tamizaje, el segundo paso es un paso de confirmación. Entonces, ahí ya va a ser una prueba con 4 tomas de azúcar, ¿verdad?, en sangre por laboratorio. Entonces, en ayunas lo normal es hasta 95. Una hora después de tomar 100 gramos de glucosa, máximo debería estar en 180, que es bastante alto. Entonces, somos bastante tolerantes ahí. Pero dos horas después ya tiene que ir bajando a 155 y tres horas, 140. Si en ese paso 2 tienen dos valores fuera de lo normal, confirmamos diabetes estacional después de la semana 24. Existe una tendencia de hacer las cosas un poco más simples, que es la carga con 75 gramos. Entonces, van a haber mujeres que llegan a la consulta y nos dicen que hicieron los dos pasos. No se extrañen, eso está bien hacerlo. Pero si el médico tiene poco tiempo o el laboratorio está, ¿verdad?, muy lleno de trabajo, puede ser que opten ellos por hacer una carga con 75 gramos. Y es la única prueba que se hace en una única ocasión a partir de la semana 24. Entonces, con 75 gramos ahí pueden ver los valores normales. En ayunas, 92. Una hora igual a la anterior, 180. Y dos horas baja a 153. Con un solo valor fuera de la tabla de abajo, ya confirmamos también diabetes estacional. Ahí la ventaja es que, digamos, si nos llega la mujer y en ayunas no salió, en 100, ni siquiera procedemos con la prueba. Porque ya sabemos que está alta en ayunas y que tiene resistencia a la insulina probablemente por su embarazo y su placenta. Ok. Pongamos el caso de que una mujer va, le hacen, le aplican todo esto de la tabla y diagnostican ustedes que tiene diabetes estacional. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se le recomienda o qué tiene que hacer ella? Bueno, primero es revisar cómo viene la parte del aumento de peso. Si una mujer tenía un peso saludable, generalmente se permite o es normal llegar a aumentar durante el embarazo hasta 12, 15 kilos. Si para la semana 24 ya esa mujer aumentó esos 12, 15 kilos, hay que decirle que se cuide. Yo creo que muchas veces tendemos a chinear mucho a las mamás, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que están embarazadas y les regalamos comida y todo. Entonces, todo con medida. Entonces, lo primero es cambiar la parte de la dieta, entender que estamos nutriendo a un bebé adentro de nuestro útero, que tenemos un embarazo que le falta bastantes semanas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aumentando de peso y el aumento del peso aumenta el estrés en la parte de la resistencia a la insulina. Es como que se le está empezando a acabar la gasolina. Entonces, tenemos que rendirla y sacarle un poco el pie del acelerador. Entonces, como no tentar tanto al páncreas, ¿verdad? No darle tanto azúcar ni tanto carbohidrato refinado. Es curioso porque yo recuerdo que antes, hace muchos años, quizás usted no se acuerda, las señoras le decían, no, pero es que coma bien, porque tiene que comer por dos. Exacto. Entonces, coma el doble. Y no se trata de eso. No, no se trata de comer por uno. O sea, está un bebé creciendo en la pancita, pero tiene que ser una alimentación saludable. Totalmente, sí. Entonces, tenemos que aumentar, ¿verdad? Reforzar el concepto de comer alimentos no procesados, vegetales, frutas, ¿verdad? Una alimentación saludable. Pueden buscar una cuestión que se llama el plato de helada, que es lo que la Asociación Americana de Diabetes recomienda con la distribución de su plato. Si ustedes tienen la mitad del plato, la mitad deberían de ser vegetales, ensalada, y la otra mitad lo tienen en cuartos. Una cuarta parte es carbohidrato y una cuarta parte es proteína. Algo así es una guía general para todos diabéticos y no diabéticos que deberíamos de consumir. Lo que pasa es que los chicos muchas veces nos servimos la mitad del plato lleno de arroz y frijoles y espagueti maduro, ¿verdad? Claro. El casado. Todos los carbohidratos. Todos los carbohidratos, muy ricos, sí. Pero entonces hay que moderar los carbohidratos, tratar de moderar el aumento del peso para la mujer en el diagnóstico de diabetes gestacional, hacer mucha conciencia. La mayoría van a responder muy noblemente al cambio de una dieta. Ok. ¿Una mujer con diabetes gestacional debe hacer ejercicio? Si lo hacía antes, genial, sígalo haciendo. Si antes corría, puede seguir trotando. Si antes levantaba peso, puede levantar peso posiblemente un poco menos pesado, ¿verdad? Y si hacía ejercicios con ligas, por ejemplo, puede continuarlo sin ningún problema y siempre y cuando no haya habido sangrados ni ningún tipo de complicación durante el embarazo. Si era una mujer sedentaria de base que se embarazó, no es correcto recomendarle que de repente empiece a cumplir con una cuota de ejercicio, porque ya de por sí el embarazo es un factor estresante para su cuerpo, ya ahí le estamos haciendo una prueba de esfuerzo. Y a eso agregarle una carga física mayor, además de cargar la pancita, ya es mucho. Entonces, no se ha visto una mejoría en los resultados ni una disminución en los riesgos de mujeres que empiezan a hacer ejercicio durante el embarazo. Por eso, en general, no se recomienda iniciarlo, pero si ya lo hacían de antes, genial, continúenlo hasta donde puedan. Ok. ¿Qué pasa una vez que el embarazo termina con la diabetes gestacional? ¿Se le quita solita la diabetes? Bueno, el problema, como estábamos hablando, era el embarazo. El problema era la placenta, que liberaba ese montón de hormonas y el bebé, bien que mal, también liberaba sus propias hormonas que aumentaban la resistencia a la insulina durante el embarazo. Entonces, bueno, se da el parto, nace bebé y se da el alumbramiento. ¿Qué era el alumbramiento? Es cuando sale la placenta, que sucede unos minutos después del parto del bebé. Bien, con que salga la placenta, se reduce muchísimo la parte de la resistencia a la insulina. Entonces, en el periodo posparto, tenemos que vigilar cómo anda el azúcar en la mamá. Generalmente, la mayoría, como estaban solo con tratamiento de dieta, pueden seguir exactamente igual. Las que utilizaban metformina durante el embarazo, la pueden continuar hasta su chequeo, porque más adelante hay que confirmar si se mantuvo esa diabetes. Entonces, adivinen, si se mantuvo la diabetes es porque no era diabetes gestacional, era diabetes posiblemente tipo 2. En raras ocasiones era tipo 1, ¿verdad? Pero si se mantiene cuatro semanas después el azúcar alto y hay un examen anormal, en los exámenes que usualmente hacemos para detección de diabetes en mujeres no embarazadas, si hay un resultado anormal, entonces lo que estábamos viendo era el inicio de una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 2 que no estaba diagnosticada. Entonces, en las semanas 4 a la 12, le dejamos una cita agendada a la mujer en su posparto para ver, bueno, cómo va la lactancia y cómo va su peso, cómo va todo, pero también hacerle las pruebas, por ejemplo, la amoglobina glicosilada, ¿verdad? Que hemos hablado que es el promedio del azúcar durante los últimos tres meses, o también se puede hacer la prueba de azúcar en ayunas. Y si alguna de esas sale anormal, confirmamos que era diabetes tipo 2. Lo normal es que salga ya resuelto el asunto y que ya la mujer volvió a su salud anterior, ¿verdad? En cuanto a la resistencia de insulina, ya eso debería de estar resuelto. Pero si persiste, no era diabetes gestacional. Ok. Sí. Vea, voy a permitirme leer este comentario que nos está... Sí, es una experiencia que nos cuenta Vanessa Montero Torres. Dice, yo tuve diabetes gestacional gramos y me dio 56 centímetros. Fue parto natural. Como consecuencia de ello, en el parto le fracturaron la clavícula. Sí. Y tiene parálisis de ERV en el brazo izquierdo. Es lo que estábamos hablando. Ok. Sí. Debido a la diabetes gestacional, mi bebé nació con una cardiopatía congénita, miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Me dio la diabetes en el segundo trimestre. Actualmente soy diabética y mi bebé tiene ocho años. Tenía 36 cuando quedé embarazada y actualmente tengo 45, lo que usted nos mencionaba anteriormente. Sí, fue una mamá, ¿verdad?, que quedó embarazada a los 36 años, que ahora lo vemos como algo muy normal. Pero es diferente tener un embarazo a los 20, ¿verdad? Como estamos diseñadas, yo creo, al fin y al cabo, para tener embarazos jóvenes. Pero estamos empezando a tener embarazos más tardíos. Doctora, ¿y viendo que era un bebé tan grande, o sea, no era mejor haberlo hecho por cesárea? Posiblemente sí, sí, claro. Lo que pasa es que tal vez antes no había tanto acceso a ultrasonidos, tal vez no estaba bien estimado o bien medido, ¿verdad? ¿Cuánto pesaba y cuánto medía? Exacto, y entonces a veces pasan esas cosas, o a veces, no es el caso de esta televidente de Vanessa, ¿verdad? Pero a veces llegan mamás que no han tenido un control prenatal adecuado y llegan a veces en fase expulsiva, que es ya prácticamente en el parto, ¿verdad? Entonces, día, mi modo, o sea, empezó por ahí, terminémoslo. Sí. Pero puede ocurrir. Esto de la malformación cardíaca también se puede dar por mal control. Generalmente, las malformaciones, aumenta el riesgo de malformaciones en mujeres con diabetes preexistente al embarazo con mal control. Entonces, pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 que quieran quedar embarazadas, idealmente tienen que tener su hemoglobina glicosilada por debajo de 6%, idealmente. Lo más bajo posible, sin bajonazos de azúcar. Porque conforme aumenta la hemoglobina glicosilada, quiere decir que esa mujer ha estado expuesta a niveles tóxicos de azúcar anormales para el bebé. Y eso hace que ciertas partes de su cuerpito no se formen bien. Entonces, hay un aumento en el riesgo de pérdidas gestacionales o abortos y aumento en el riesgo de malformaciones en el bebé en mujeres diabéticas que no están bien controladas. Si están bien controladas, si el azúcar está bien en niveles óptimos para quedar embarazadas, pues no hay por qué preocuparse de más. Posiblemente sí tengan que estarse chequeando más seguido con sus ginecólogos y perinatólogos y con su endocrino, ¿verdad?, de base. Pero si no están bien controladas, hay un aumento en ese tipo de desenlaces negativos, ¿verdad? Es el barquero. Tengo 17 semanas de embarazo. Se dice que este examen se hace a partir de la semana 24. Aún así me lo hicieron con 17 semanas. Mi pregunta es, ¿ese examen se hace constantemente en el embarazo o es por ser yo de alto riesgo porque tengo presión arterial y tengo 40 años? Que se lo hicieron a las 17. Qué buena pregunta. Entonces, bueno, factores de riesgo. Una mamá que tiene un poquito más de edad y que tiene hipertensión. Hay que ver también cómo anda la parte del índice de masa corporal y la parte de ganancia de peso y por qué su médico decidió adelantarle esa prueba. La prueba está diseñada para detectar diabetes gestacional, o sea, diabetes secundario a los problemas que da la placenta a partir de la semana 24. Si el médico decide adelantar el examen es porque quisiera ver cómo anda la tolerancia a los carbohidratos de parte de la mamá. Si no está metabolizando bien los carbohidratos en su día a día, entonces desde antes se va a exponer a esos niveles tóxicos de azúcar y niveles elevados de insulina que van a hacer que el bebé crezca más. La insulina, recordemos que es una hormona que se llama anabólica. Anabólico significa que guarda, que construye, que guarda energía. Entonces, por eso es que el exceso de insulina hace que los bebés sean más grandes de la cuenta. Entonces, se puede hacer antes, pero si sale alterado, estamos hablando de que posiblemente ella ya tenía un metabolismo de los carbohidratos alterado desde antes de quedar embarazada. Entonces, no estaríamos hablando tanto de dieta gestacional. Igual hay que darle el seguimiento, igual hay que darle las recomendaciones y el manejo prácticamente es el mismo. Si sale alterado en esta ocasión, no se lo van a repetir porque no tiene sentido, porque ya detectamos para lo que está diseñada la prueba. Pero si sale normal, es posible que más adelante, como por ahí de la semana 28, tal vez se lo quieran repetir para ver si tienen que ser más estrictos con la parte de dieta o agregarle algún otro medicamento. Pero usualmente es una única vez. Muy bien. Viviana Ceciliano dice que está en su tercer embarazo y que tuvo diabetes gestacional en el segundo embarazo. Y le pregunta si existe riesgo de que desarrolle ahorita diabetes en este embarazo. Tiene 16 semanas. ¿Es recomendable en este momento hacerme algún examen o debo esperar hasta la semana 24? Ok. Primer concepto. Entonces, vean qué interesante porque en la primera gestación, en su primer embarazo, no tuvo diabetes. Evidentemente, en el segundo embarazo ella tenía mayor edad. No sabemos la diferencia entre todos los hijos, ¿verdad? Pero en esa ocasión sí tuvo diabetes gestacional. Ahí hay que preguntarse y ver el historial de la mujer. ¿Qué tanto peso de su embarazo logró perder en ese periodo entre los primeros dos hijos? ¿Verdad? Porque si más bien tendió aumentar peso, eso es uno de los factores de riesgo para ahora sí desarrollar diabetes gestacional en su segundo embarazo. Una vez que usted le diagnostica diabetes gestacional en un embarazo, va a tener un aumento en el riesgo sí o sí para los siguientes. No quiere decir que en todos vaya a ocurrir, pero como regla general prácticamente que sí lo vemos. Es muy raro que una muchacha nos diga, tuve diabetes en el segundo y en este no, ¿verdad? Generalmente sí se da. Pero entonces, cosas que podemos hacer para disminuir ese riesgo. En el periodo intergenésico, el periodo intergenésico es el tiempo que ocurre entre un embarazo y el otro. En el periodo intergenésico, tratar de tener estilos de vida lo más saludable posible. Yo sé que es muy complicado tener un bebé, ¿verdad? Y velar por su propia salud desde el punto de vista de la mamá. Pero intentar llegar a un peso lo más saludable posible antes de concebir al siguiente embarazo. Entonces, es bastante probable que vaya, porque ya tiene la predisposición, es bastante probable que lo vaya a desarrollar, sobre todo si no logró perder el peso del segundo embarazo. Porque además posiblemente ya cargaba del primer embarazo. Entonces, lo ideal es que uno esté en línea con todos los objetivos, ojalá, ¿verdad? Con su médico, con su nutricionista, antes de embarazarse. ¿Y cuándo hacer la prueba? Pues en esta semana no está indicado si todo va bien. A la semana 24, a 28, ahí sí ya le estaríamos introduciendo la prueba. Posiblemente la dé un paso, porque es la que más se está haciendo. Si una mujer tuvo diabetes gestacional, digamos, en su primer embarazo, y tiene dos embarazos más, bastante seguidos, y no logró perder todo el peso que usted dice que se necesita, las probabilidades aumentan, me imagino. Las probabilidades aumentan con cada kilo que aumentamos nosotros. En ese intervalo intergenésico se llama eso, ¿verdad? Entonces, entre un embarazo y otro, si no logramos perder peso, aumenta el riesgo de sufrir diabetes gestacional, igual en los siguientes. Sin embargo, digamos, la naturaleza es sabia, y nos da la herramienta de la lactancia, porque la lactancia, a fin y al cabo, ayuda a muchas, no a todas, pero a muchísimas mujeres les ayuda a recuperar su peso previo. Y de hecho, yo creo que en algún momento vamos a hablar de eso. La lactancia se asocia a un mejor resultado en cuanto al manejo del azúcar en el posparto. O sea, es ventajoso. Si usted tiene diabetes, no, está contraindicado dar de mamar. Por el contrario, más bien, tratemos, ¿verdad?, de establecer ese lazo, ¿verdad?, con el bebé. Ajá, ayuda a bajar de peso bastante, porque al fin y al cabo estamos donando energía a través de la lactancia al bebé para que el bebé siga creciendo, y nosotras estamos perdiendo peso. Mucho del peso que acumulamos durante la gestación, durante el embarazo, es algo natural, porque estamos guardando un montón de energía que vamos a tener que utilizar en el posparto. Muy bien. Ariana, estoy embarazada, estoy en la semana de la 20 a la 24. Me hicieron el test de glicemia con jarabe dextrosa y todo salió bien. Ya tengo 36 semanas, o sea, el examen se lo hicieron en la semana 20. Ya tiene 36 semanas. No me lo han repetido ni me han hecho nuevos exámenes de sangre. ¿Esto es porque asumen que todo está bien? Eso es porque asumen que posiblemente todo esté bien. Ahí lo que puede hacer, digamos, es, por ejemplo, estarse vigilando sobre todo las glicemias en ayunas, que es lo más fácil para una mamá y lo más accesible, entonces, con un glucómetro o en un laboratorio, puede ir a hacerse por lo menos una glicemia en ayunas. Y lo normal es que no esté, ojalá, por encima de 92, o sea, máximo 90, 91. Si ya se empieza a elevar, entonces sí consultar, porque puede ser, ¿verdad?, que ya hacia el final del embarazo sí esté aumentando la resistencia a la insulina. Y en este caso un dígito ya implica peligro, porque usted dice que ojalá no mayor de 91. Y si está en 92 ya hay problema. Los cortes tienen una razón. La razón de ser de esos cortes es porque en los estudios, hay un estudio muy grande que se llama el JAPO, que se dieron cuenta que a partir de ciertos valores aparecían las complicaciones. Entonces, no es porque a uno, no es porque a laboratorio se le ocurra. El corte es 126 o 92, ¿verdad? No, no, en embarazo lo bajamos porque tenemos que ser mucho más exigentes con la parte de la resistencia a la insulina para evitar complicaciones patológicas, ¿verdad?, negativas, tanto en mamá como en bebé. Y a partir de esos valores es que se vieron ciertas complicaciones en mamá y bebé. Ok, Mari, yo tengo diabetes tipo 2. ¿Qué cuidados debo tener y qué riesgo puedo tener en el parto? Tengo 18 semanas de embarazo. Ok, diabetes tipo 2. Lo ideal es, Mari, que antes de cada embarazo esté, ojalá, con su hemoglobina glicosilada por debajo del 6%. Una vez que entramos en embarazo, empieza también la producción de una cuestión que se llama también hemoglobina fetal. Entonces, esas hemoglobinas, ¿verdad?, tanto las de la mamá como las del bebé, complican y la glicosilada se vuelve un poco menos confiable. Igual a veces las medimos, pero ya no tienen el valor que tienen en mujeres no embarazadas. Entonces, mantener el azúcar muy bajo control, entonces cuando come, una hora después, máximo 140. Dos horas después, máximo 120. Entonces, definitivamente tiene que tener un glucómetro. Si se empieza a salir de 95 en ayunas, 140 una hora después de comer, o 120 dos horas después de comer, si se empieza a salir de esas metas, consulte, porque hay que hacer algún cambio en el tratamiento. El tratamiento durante embarazo, no tenemos tantas herramientas en tipo 2, porque no todos los medicamentos tienen estudios de seguridad para embarazo y lactancia. Mesformina, si aseguran, lo hemos utilizado por más de 70 años. Insulina, las de la caja, ¿verdad?, la NPH, las simples, se pueden utilizar. Hay un grupo que son las sulfonilureas, que son glibenclamida, que también se usa mucho en la caja. Esa no se puede utilizar. Glibenclamida, gliclasida, otras marcas, ¿verdad?, de sulfonilureas no se deben utilizar en embarazo, porque si a través de esa en la placenta pueden provocar bajonazos de azúcar en bebé. Y hay otras insulinas un poco más nuevas que vienen en el lapicero, que sí se pueden utilizar, ¿verdad?, y que son un poco más modernas y evitan bajonazos de azúcar. Sin embargo, en diabetes tipo 2, los bajonazos de azúcar son inusuales, porque la resistencia a la insulina es mucha. Es natural tener resistencia a la insulina. Yo creo que eso es el otro mensaje que tenemos que dar. Es natural aumentar de peso. Es natural tener resistencia a la insulina. Lo que no es normal o saludable es que se empiece a elevar el azúcar porque nuestro páncreas no está dando la talla. Eso no es normal. Y eso puede traer consecuencias negativas para bebé y para mamá. Entonces, básicamente, dieta estricta y si se empieza a salir de sus metas, consultar tempranamente. Muy bien. Y a los pacientes, perdón, conocidas diabéticas desde antes, no se les hace la prueba con el Ciro P, ¿verdad? Perfecto. Quiero terminar la entrevista con esta consulta que nos hace Isa Alemán. Mi cuñada está embarazada. La diagnosticaron desde el inicio del embarazo con diabetes. En la familia de ella, la mamá, el papá y los hermanos mayores, todos son diabéticos. Se le hinchan mucho los pies y pasa mucho en reposo. Mis preguntas son, ¿será por la insulina que se inyecta, que se le hinchan los pies? Y en este caso, ¿es mejor que camine o que guarde reposo? Bueno, es un embarazo que suena que es como de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, no sé qué más ha estado pasando, si habrá tenido algún sangrado, alguna amenaza de parto pretérmino, ¿verdad? O alguna cuestión así. Suena que hay una carga genética elevadísima, ¿verdad? Entonces, tiene que cuidar. Y el hecho de que haya sido diagnosticada al principio del embarazo, eso no es diabetes estacional. Eso es una diabetes de otro tipo. Que ya estaba. Crónica. Que ya estaba. Que no es por la placenta. Entonces, eh... Ahora, puede ser que ella tuviera diabetes y que no supiera. O sea, aunque es un poco extraño teniendo el antecedente familiar, ¿verdad? Digo, la mamá, el papá, los hermanos, todos eran diabéticos. Sí. Lo que pasa es que entonces, a veces en el embarazo, sí, solemos hacer más exámenes y entonces se detecta con mayor frecuencia, ¿verdad? No hay una contraindicación para la insulina. La insulina posiblemente no sea la culpable de los edemas, de la hinchazón. Sin embargo, la insulina sí puede favorecer el aumento del peso, ¿verdad? Porque es una hormona que guarda energía, ¿verdad? Entonces, puede ser que parte de esa hinchazón sea también aumento de peso. Tanto de embarazo como por insulina. Y simplemente después del embarazo, hacer las pruebas de confirmación y continuar su control. Y en este caso ella preguntaba si era mejor que caminara o que guardara reposo. Actividad usual. Entonces, si no tiene ninguna amenaza de aborto, ningún sangrado ni nada así, si ella solía salir a caminar, a la polpería o a lo que sea, al supermercado, a compras, a la feria, puede seguirlo haciendo. Siempre y cuando no sienta nada anormal en su cuerpo y su cuerpo lo tolere bien. Ok. Y bebé tiene aumento en el riesgo también de diabetes porque hay un componente familiar fuertísimo. A largo plazo, posiblemente. En este caso, este niño, por ejemplo, debería llevar control desde pequeñito. Ok. Existen casos rarísimos de una cosa que se llama diabetes neonatal, que es genética, es rara. Pero entonces el anatólogo y el pediatra van a estar encima más bien de que no se les baje el azúcar al puro principio de sus horas de vida. Y generalmente la diabetes tipo 2 en gente muy joven, en niños y adolescentes, se da después del desarrollo puberal, después de la aparición de sus características sexuales, ¿verdad? La regla en la mujer y el hombre que empieza, ¿verdad? Con ciertas características masculinas, ¿ya? O sea, ahí hay que llevarlo a chequeo de fijo, ¿verdad? Para ver si ya está empezando a elevar su glicemia. Me llama la atención tanta carga familiar. Hay otros tipos de diabetes que se llaman MODI, que aparecen en gente un poco más joven, que no necesariamente tienen sobrepeso y obesidad, y que si mamá o papá lo tienen, la probabilidad de que el bebé lo herede es alta. Entonces, sí mejor tenerlo bajo supervisión de un pediatra desde un principio. Doctora, el mensaje que usted quisiera que a la gente le quedara más fresquito de todo esto que hemos conversado. Bueno, que la diabetes estacional es una enfermedad propia del embarazo por las hormonas que producen la placenta y el bebé y que generalmente resuelve al final del embarazo con el parto. Sin embargo, hay factores de riesgo que debemos controlar, como por ejemplo, lo bariopuliquístico, la obesidad, la edad a la hora del embarazo y otros ciertos detalles como estilo de vida saludable que podemos controlar para disminuir el riesgo de desarrollar esa complicación. Muchísimas gracias. Ella es Victoria Mora, es endocrinóloga. En las redes sociales la encuentra como EndoCare CR y también tiene el teléfono 2208-8802 y el 8609-4646. Se los voy a repetir, 2208-8802-8609-4646 y en redes sociales EndoCare CR. Ahí están apareciendo los teléfonos y ya apareció también la forma de encontrarla en redes sociales. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Sí, sí, muy interesante es este tema. Y gracias por la explicación tan sencillita y tan entendible para todos los que no somos especialistas. Esperemos que haya quedado bastante claro, sí, muchas gracias. Así fue, estoy seguro. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.